No soy un gran ejemplo a seguir. No soy un ejemplo a seguir, más bien. Yo soy yo. Como dice Keisio, lo siento en esta letra, no hay mensaje. El mensaje soy yo. Yo soy yo. Y tú vas a ser tú. Y tú sé tú. No quieras ser como yo. No quieras ser yo. No quieras lograr lo que yo. Logra lo que tú puedes lograr. No quieras lograr lo que logró tu artista favorito. Logra lo que tú sueñas. Sueña por ti mismo. Sí hay metas que pueden ser en común. Hay cosas que... Ah, los Grammys son los premios de los artistas. Sí, pero ponte. Pero ponte contigo, con tu proyecto. Sí, yo creo que como toda persona, en cuanto empiezas, tú ves a los grandes y dices, quiero llegar a algún punto así en mi vida. Sí, pero luego te empiezas a vestir como a ella. Ahí voy yo queriendo la jugar con Marley. Yo creo que cualquier trabajo que hagas no se trata de ser millonario ni ser super famoso. Se trata de vivir dignamente. Exacto. Eso es lo que yo busco, carnal. Y honestamente. Porque el vivir en falsedad es lastimoso, carnal. Es dañino para acá. Imagínate sostener una persona que no... Hay mucha gente que dice tantas mentiras que se las cree y a lo mejor hasta uno lo ha hecho. Que dice tantas mentiras que te las crees. Pero no me gusta la mentira. Por eso trato también de ser lo más sincero posible. Ay, perdón. Sí, sí, sí. Trato de ser lo más transparente posible. Por ejemplo, se me sale el erupto ahorita. Pues no puedo... Sí, ajá. Soy humano. No puedo ponerme rojo. No voy a eructar. Es algo que tienes que hacer. Tienes que hacer tú mismo. Y si quieres que te vaya bien en la vida, ser tú mismo... Y no te vas a complicar, la neta. Yo creo que hasta... O sea, si te creas una personalidad que no puedes sostener... No vas a poder hacerlo todo el tiempo. Algo en lo que caemos mucho también cuando somos jóvenes... Y si hay morrillos que están viendo esto... Les digo que no caigan en el querer aparentar para caerle bien a alguien. No, es que si no fumas... No, no puedes... No, no eres chilo, no eres... Pero tú lo hiciste. No sé cómo se llama. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo lo hice. Pero yo soy yo. Y a lo mejor a ti fumar te cae mal. Y a mí no, no me cae mal porque yo soy una persona... Siempre está hiperactiva y ya... Ah, ok. No es como que me vuelve disfuncional y no voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero a lo mejor a ti sí te vuelve así. Cálale las aguas. Cálale si tienes el valor o te vale. ¡Ah! Te vale. Sí, te vale. Y luego está el pego que si te enganchas, ahí te encargo. Porque a ver quién te saca. Ni tus padres te pueden sacar cuando estás bien enganchado. La familia se queda... Sí sirve mucho el amor, pero en realidad yo... Pero tiene límites. Sí, y se cansa también. Tu madre se puede cansar de que le robes el dinero. De que le... ¿Sabes? De que todas esas cosas que pasan... No, y deja tú lo que le dice la familia de ti más que lo que haces. De las cosas en las que están metidos los morros de ahora, pues. De todas esas cosas. Los morros de ahora. Si afuera es muy grande. Pero, ¿sabes? En algún momento uno también le agarró una monedita ahí a la jefa, ¿sabes? Y no son cosas de las que me siento orgulloso. Pero... Pero aprendiste que no se debe hacer. Aprendí que no se debe hacer. Aprendí que no debo andar esculcando la bolsa de una mujer. Porque es su bolsa, es su privacidad. Así como no me gustaría que llegue una mujer y esculque mi cartera. Pues mi privacidad es mi... ¿Sabes? El respeto a la derecha ajena en la paz. Sí. Como decía tu ídolo. Como el... Ya ni me lo recuerde. Digo otra vez que ni es que se latimó. Ya nos alargamos un poquito, pero es lo que sucede en las conversaciones. Y la neta podría hacerlo más, pero me siento comprometido aquí con esto. Y quiero que vuelvas otro día, güey. Así que... No, todo bien. Aquí estamos. Así que todo bien.